Y tú sigues calling, pero vamo' a vernos, baby La mirada al cielo y los pies son de flor Mandándote canciones en notas de voz Están buscándome, están tirándome Pero ninguno de todos esos ojos Es que si tú tienes otra, yo digo fuck that Ella pasó a ser parte de mi sombra Que ella me busque a mí, eso no me asombra Ella se va a arrepentir si me nombra Dime cuándo piensa en mí, qué estás pensando Es que no tenerte aquí me estás matando Baby, te quiero pa' mí Te quiero solo pa' mí, no compas Si se enteran, fuck that Chingamos y playback Yo tinteo el Maybach y te quito el full black Baby, where you at? Yo le llego like that, ey Tú relax, yo trabajo laid back El driver está abajo, mami, apúrate Si te miro mucho, mami, escúseme Toma pa' le beso, baby, cúrate Conmigo no hay problema, mami, úsame Me gusta cuando te pones pachosa, baby Aquí tú mandas, no te me pongas nerviosa, baby De mi camita, mi combi favorita Desde madrugada y tú dormida sin ropita Honey, eight in the morning Esto está calling Yo acabo de verte, baby Honey, eight in the morning Y tú sigues calling Pues vamos a ver, no, baby Honey, eight in the morning Te espero calling Llámame, fuck boy Honey, eight in the morning Te espero calling Llámame, fuck boy